Y mis amores, aquí está el producto del que les he estado hablando todos estos días por Instagram Se llama Eyebrow Gel De aquí hacia abajo tiene un montón de otros idiomas que intenté pronunciar y no funcionó Y es de la marca Ministar Esta es una marca china, pero la verdad todo lo que he probado de ellos ha sido súper bueno hasta ahora Así que creo que en China están como arreglando sus cosas Y así es como se ve el kit por dentro La verdad es que el mío está asqueroso porque lo he usado demasiado y volví a meter la brochita aquí sucia Así que lo siento, sí se ve un poquitito feo Pero trae una brocha que de verdad es útil La brochita, la parte de los pelitos es súper delgadita, bastante firme O sea, no es dura de que te raspa, sino que es firme Y la punta llega a ser muy, muy, muy puntudita Es exactamente igual a la brocha que yo uso regularmente para mis cejas Así que la verdad eso es un plus porque normalmente las cosas que vienen con los productos Las brochas que vienen con los productos son terriblemente malas y apestan horrible Y en la parte de acá encontramos dos cositos en gel No sé cómo decirle, dos Empaques en gel Tarritos en gel Tubitos Dos tubitos de gel Y está uno en color claro y otro en color oscuro El claro no es tan tan claro Y ese es creo que el único pero que le veo a este kit Es que no trae un color súper claro O sea, para chicas rubias no serviría Pero para las chicas que usamos color cafecito en nuestras cejas Como yo por ejemplo O las que utilizan café súper oscuro o tienen las cejas negras Les va a servir absolutamente perfecto Algo que se me hacía raro de este kit Es que tuviera dos colores Porque siento que uno no necesita dos colores para pintarse las cejas Pero como les decía, mi hermana ya vio este kit Y probó el oscuro y le queda súper súper lindo Porque ella tiene el cabello más oscuro que yo Entonces yo creo que para mí personalmente Este kit funciona perfecto Porque tengo a quien darle el color oscuro del kit Pero ustedes ya tendrán que evaluar eso por su cuenta Y ahora vamos a ver qué es lo que nos promete este kit de cejas Porque lo que di aquí lo vamos a poner a prueba el día de hoy Así que en la parte de atrás Y disculpen mi traducción un poquito golpeada Dice mantén tus mal portadas cejas en su lugar Con esta forma, a ver Con este gel discreto y fácil de usar La fórmula ligera y a prueba de agua de este gel Hace que las cejas se vean más llenas y más gruesas Pero dice a la vez natural looking O sea que se ven naturales, más gruesas y más llenas Y viene en seis tonos versátiles No conozco los otros tonos No sé si vienen seis de estos kits O lo que se refiere a seis tonos Es que en la parte de adentro vienen de a pares distintos O sea no sé si vienen tres kits o seis kits A eso me refiero Y en la parte de atrás también dice cómo usarlo Voy a hacer una ceja como dice esto Y una ceja como lo hago yo normalmente Si de repente notan que me pongo súper pálida Es porque todavía no sé manejar los settings de esa cámara Con este nuevo fondo y la luz que estoy manejando O sea es la luz de día más la luz del foco de arriba Más la luz que tengo atrás Y a veces me veo bronceada y a veces me veo blanca Y lo siento pero es que este fondo se ve tan lindo Y apenas estoy aprendiendo a usarlo Pero ahora sí las voy a acercar Y vamos a ver qué tal se ve esta cosa en la ceja Y ahora sí vamos a empezar por la ceja Como lo dice el empaque La voy a peinar inicialmente Dice que tenemos que hacer la rayita de arriba Y luego la rayita de abajo de la ceja Voy a empezar con la rayita de arriba Y ahora voy a hacer la rayita de abajo Y ahora sí dice que hay que rellenar Al gusto las cejitas A mí me gusta hacerlas bien densas al final Súper súper oscuras al final E irlas aclarando mientras me voy acercando al inicio Y ahora sí el paso 3 Dice que agarremos un poquitito de gel con el spoolie Y lo pasemos por toda la ceja Voy a empezar desde la parte del final Para que no me quede tan oscura la parte del inicio de la ceja Y voy a pintar mis pelitos con el gel Siento que este pedazo no me gusta mucho Porque cuando pinto los pelitos con el gel Y un pelito se me mueve Me pinta la piel en la parte de afuera Y tengo que estar limpiando constantemente Creo que esta ceja no quedó muy bonita en este pedazo Bueno, creo que ahí quedó un tris mejor No estoy tan segura de cómo me haya quedado esta ceja No me juzguen Y vamos a ir al paso 4 Que es sellar la ceja con una pestañina transparente Bueno, ahí dice un gel de cejas transparente Pero supongo que pestañina transparente debe servir igual Y voy a utilizar la de la marca Lucet de Wendy Y esta es completamente transparente Y así directa con la brochita Lo voy a aplicar en los pelitos de mi ceja Para que se queden completamente quietos Y así es como queda mi ceja aplicada Exactamente como dice en la cajita La verdad es que me gusta mucho Excepto la parte del final Porque creo que la cosita que me apliqué Transparente no se seca en mate completamente La sigo viendo brillosa Démosle un segundito que se seque Pero como pueden ver Este gel es bastante pigmentado La ceja se ve muy 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 bonita Y si la comparamos con la otra ceja Es una diferencia del cielo a la tierra Y la verdad es que me encanta como se ve este gel Mis amores yo sé que les dije que les iba a mostrar Como me hago la ceja normalmente Pero es que era el mismo paso 1 y 2 Hice el paso 1 y 2 de este lado Lo único que no hice fue pasarme el spoolie con más producto Solo me pasé el spoolie sin nada de producto limpio Para difuminar en la parte de acá y para peinarla Pero no añadí más gel En cambio de este lado en el paso 3 Si añadí más gel Y la otra diferencia es que acá no me puse pestañina transparente Está solamente el gelcito Y de este lado sí tengo el gel Y la pestañina transparente encima Y vamos a ver qué tanto hace la diferencia Seguir los pasos o no Y ahora sí me siento mucho más completa Teniendo mis cejitas maquilladas En este momento son la 1 y 28 Le vamos a dar 5 minuticos a este producto Para que se seque Y le vamos a hacer la prueba de deslizarle el dedo Y mis amores en la prueba de pasar un dedito y deslizarlo Funcionó casi perfecta En el lado en que seguimos todos los pasos de la cajita Pero no funcionó tan bien En el lado donde está el gel solito Y no pusimos nada más de producto Sin embargo yo he venido usando este producto Así como el lado que no tiene nada más Lo he usado solito, solito, solito Y la verdad es que me ha durado muy bien Y no se me han deslizado las cejas en la cara O sea no se me han corrido ni nada Y realmente pienso que aunque no aguante una deslizada tan fuerte Porque como vieron presioné bastante en mi ojo Sí creo que aguanta que pasemos la mano así O sea como que si la hacemos normal No se va a deslizar el producto Y tampoco queda residuo en la piel O sea como en la base alrededor no queda residuo Aunque sí se me haya salido un poquitito en el dedo Y me acabo de dar cuenta que en la noche No les voy a poder grabar demasiado Porque no tengo buenas luces de noche Sino que les voy a poder mostrar solo la duración del producto Así que le voy a hacer el ensayo del agua Con un poquitito de agua de rosas La voy a aplicar directamente a las cejas Y vamos a ver si esto aguanta o no aguanta Vamos a empezar por la cejita Con la que seguimos todos los pasos absolutamente Voy a cerrar mis ojitos para que nada me entre Y voy a empezar a poner un montón de agua de rosas ahí Como ven mi ceja está completamente húmeda Nada se ha deslizado hacia la parte de abajo Y ahora sí voy a tocar un poquitito Y lo que se salió es bastante mínimo Usé esta esponjita para secar la ceja Y como pueden ver sí se salió un poquito de producto en la esponjita Así que siento que se suavizó un poco la ceja Pero definitivamente sigue ahí Y creo que aguantó bastante bien No creo que un producto regular aguante esa cantidad de agua Y se siga viendo así como se está viendo ahorita Pero vamos a hacer la prueba del otro lado Que no tengo productos adicionales A ver qué tal la aguanta Esto se me hace bastante raro Porque aguantó mucho mejor el lado que no tiene pestañina Que el lado que sí tiene pestañina Definitivamente siento que no se salió casi nada de producto Voy a secarme la ceja con la esponjita A ver del lado limpio A ver si se sale bastante producto al secarlo Sí se sale producto al secarlo Pero menos del que se salía con el otro lado Y yo creo que de esta prueba podemos concluir que sí es a prueba de agua Y esto yo ya lo sabía porque como les mencioné en un video pasado Yo me he bañado hasta dos veces en un día con esto puesto Y a la segunda bañada sí estaba levemente más suave Pero tenía mis cejas on point Y mis amores la que no aguantó muy bien la prueba de agua fue mi base Siento que en la parte de acá ya no tengo cobertura y aquí tampoco Así que la voy a retocar En este momento son las 2 y 6 de la tarde Voy a hacerles la prueba de duración No sé si aguante las 24 horas pero lo voy a intentar Así que les voy a poner ese clip en estos momentos Son las 11 de la noche Tengo peinado de león Pero todavía tengo cejas Y mis amores con eso terminamos la reseña de hoy De este producto que definitivamente para mí es un aprobado Aprobado con 10 es realmente uno de los mejores productos de cejas Que he probado hasta ahora Les voy a dejar en la cajita de descripción Los dos links de las tiendas que conozco donde venden este producto Para que ustedes lo puedan adquirir por Instagram o en físico si están en Cali Déjenme aquí abajito en los comentarios Qué video quieren ver para la próxima vez Recuerden que las amo con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente video Chao